Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acercaros un poquito más, por favor, que no tenemos micro y yo tampoco soy Monserrat Caballé. Así que, primero, agradeceros primero a Izquierda Unida por organizar este acto. Agradecer también al Partido Socialista que ha aceptado la participación en el acto. Bueno, lamento mucho la ausencia del resto de fuerzas políticas en este acto porque no se está debatiendo la amnistía ni nada. Entonces, podían haber estado aquí perfectamente. Me ha tocado presentar este acto y yo quiero contaros de dónde surge esto porque fijaros qué cosa más bonita. El otro día presentaba precisamente el libro de Paula Durán, que no me cansaré de recomendarlo. Os pido que siempre que una mujer o un hervense se aventura a escribir, pues creo que lo mínimo que tiene que hacer un hervense es leer su obra. Así que el que no lo haya comprado todavía, que vaya a la librería del pueblo y lo ha comprado. Y en aquel foro yo hice una reflexión sobre Gaza y dije simplemente que si en estos momentos le diéramos un libro de la autoexigencia y la salud mental a un niño saharaui, nos tiraba con el libro a la cabeza. Y en aquella charla, en aquel aforo, estaba Mohamed. Cuando terminó el evento, estábamos en la firma del libro y Celeste vino y me dijo, Mohamed, quiero que conozcas a Vanessa y me presentó. ¿Y quién es Mohamed? Pues el protagonista de Hoy Aquí, el que nos va a contar qué es realmente el motivo de que estemos todos hoy aquí para decir basta ya. A lo que se está haciendo con Gaza, al exterminio que se ha puesto en marcha contra el pueblo palestino, porque no es una guerra. Lo decían el otro día en las grandes manifestaciones de capitales de provincia, no es una guerra, porque no hay dos bandos, es un genocidio. Os voy a contar quién es Mohamed, ¿vale? Mohamed, me gusta mucho esto que voy a decir, que es periodista de la resistencia, ahí queda eso. Bueno, cubre el Sáhara Occidental y tiene nada más y nada menos que un premio internacional de periodismo de Julio Anguita. Lleva nueve años en España, nació en el Ayun, capital del Sáhara, y es un conocedor acérrimo de la causa palestina. Creo que es la mejor persona que hoy nos puede contar desde el corazón, desde el alma, desde la cabeza y desde su experiencia, qué está pasando allí en Gaza, y sobre todo sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas de tener en Nerva un chico saharaui de alma palestina y de corazón nervense. Os dejo con Mohamed Sarek. Primero me gustaría daros las gracias y me gustaría decir que los protagonistas sois vosotros los que habéis venido a denunciar algo que no tiene nombre, que es la guerra contra Gaza, y me gustaría también dar las gracias a la Asamblea de Izquierda Unida por organizar este evento y esta concentración, para denunciar lo que está sucediendo en Gaza, y sobre todo me gustaría dar las gracias a Izquierda Unida en general por siempre, por posicionarse siempre en el lado correcto de la historia, siempre al lado apoyando a los pueblos oprimidos, pasando por el pueblo del Sáhara Occidental, pasando por el pueblo de Palestina y todos los demás pueblos que están bajo ocupación y que están oprimidos. Me gustaría empezar diciendo que yo no soy palestino, yo soy saharaui, vengo del Sáhara Occidental, que es un país que guarda muchísimas similitudes, semejanzas con Palestina, partiendo de la bandera, que la bandera saharaui es igual que la bandera palestina, pero con una media luna y una estrella en el medio. Y también guardamos muchísimas semejanzas en cuanto a la justicia de la causa, ambas son causas justas, ambas son causas que hemos heredado del colonialismo, de la época del colonialismo, el Sáhara por culpa de España, que lo ha entregado a Marruecos, y el caso de Palestina por Inglaterra, que había posicionado el componente seonista israelí en las tierras de los palestinos. Nuestros pueblos luchan y luchamos a diario para alcanzar la paz y la libertad de nuestros pueblos, a diario, tanto los palestinos como los saharauis. Nuestro gran problema es el silencio de la comunidad internacional, tanto en el caso de Palestina como en el caso del Sáhara Occidental. Hay un sinfín de resoluciones de las Naciones Unidas que nunca se cumplen, tanto en el Sáhara como en Palestina. Ambas son causas justas, ambas siempre se topan con el veto de las cinco potencias permanentes en el Consejo de Seguridad. Voy a referirme hoy exactamente al caso de Palestina. No vengo a hablar del Sáhara, pero sí que voy a hablar del caso de Palestina. No vengo a hablar en nombre del pueblo palestino, sino que vengo a hacer un eco de la voz del pueblo palestino. Todos sabemos que la guerra contra Gaza empezó el 7 de octubre. Y eso no es nada más que la punta del iceberg, porque eso ya tiene sus antecedentes. Ya llevan más de 75 años sufriendo bajo el yugo de la ocupación israelí. Los palestinos están condenados al destierro. Tenemos a refugiados palestinos en Jordania, refugiados palestinos en Gaza. Los que están hoy, los están bombardeando hoy en día y los están condenando al desplazamiento forzado al sur de Gaza. Ya de por sí son desplazados de otras zonas de Palestina. Tenemos refugiados palestinos en Líbano, en Turquía, igual que los saharauis también, están condenados al destierro de por vida. Y los palestinos de Gaza, que, como he dicho, ya de por sí son refugiados en Gaza, ya están sufriendo estos salvajes y indiscriminados ataques de las fuerzas de la ocupación israelí desde el día 7 de octubre, ya llevamos, según la prensa internacional, ya llevamos más de 12.000 víctimas mortales, muertos, o más bien asesinados, mejor dicho. Y de estas 12.000 personas, 5.000 son niños inocentes. Y 41 compañeros periodistas han perdido la vida mientras denunciaban lo que sucedía en Gaza. Y cubrían este genocidio. Gaza actualmente está sometida a un asfixiante bloqueo. Porque no les permiten la entrada ni de ayuda humanitaria, ni de... ya tienen cortado el suministro, tanto de agua, de electricidad. Muchos hospitales ya están fuera de servicio porque ya no tienen suministros. Han condenado a muchos bebés a la muerte porque ya las incubadoras ya no funcionan. Toda la situación de Gaza ya la podéis seguir en las noticias, en la prensa. Otra cosa que me gustaría comentar, yo busco las noticias y la información en otros sitios. Por ejemplo, la prensa aquí solamente habla de lo que se publica en las agencias de prensa. Y compañeros cubren las noticias desde la frontera, ninguno cubre desde la propia franja de Gaza. Ninguno. Y entonces no tenemos muchas imágenes. Tenemos algunas imágenes que son muy dolorosas y otras las perdemos. Porque también la situación es muy crítica para los periodistas. El régimen israelí ha bombardeado hospitales, ha bombardeado a periodistas, ha matado a niños inocentes. Entonces la situación es insoportable. Y yo aquí no vengo a informar acerca de lo que sucede en Gaza, porque en Gaza eso lo pueden conseguir ustedes a través de las teles, los medios de comunicación. Pero vengo a lanzar una serie de reflexiones y una serie de preguntas. Si os habéis fijado durante, si seguís la prensa internacional, hemos conocido los nombres de los muertos israelíes europeos. Hemos conocido sus nombres, sabemos más o menos sus edades, sus intereses y sus sueños y sus proyectos. Y se han dejado espacios en los medios para que sus familiares y sus amigos nos hablen de ellos. Ya los conocemos. Pero ¿por casualidad sabemos o conocemos los nombres de las víctimas mortales o de las personas asesinadas en el lado palestino? No, no, porque siempre a nosotros nos llega la información y las noticias sobre las víctimas palestinas como un número. Para nosotros los palestinos no tienen nombre, no los conocemos, solamente número. Pues hablan de X número de asesinados, X número de heridos. Entonces, los palestinos no dejan de ser un número. Los palestinos no tienen nombre. Y aquí me gustaría hacer referencia a una reflexión de Eduardo Galeano en un poema que titula Los Nadies. Los palestinos son los verdaderos nadies, los ningunados, los que no tienen nombre, los que son número, los que no tienen nombre y los que son número, los que cuestan menos que la bala que los mata. Y es la pura verdad. Desde esta reflexión me gustaría enlazar con otra reflexión. Es que los palestinos se han dejado solos en esta guerra por parte incluso de la comunidad árabe, de la comunidad de los países árabes. La última cumbre de los países árabes no han podido consensuar medidas para poner fin a esta guerra, porque por intereses, por poderes que nosotros no manejamos. Lo mismo pasa con la comunidad internacional. La comunidad internacional, todos los países denuncian lo que sucede en Gaza, pero ninguno, ningún país, ningún gobierno, ni siquiera el Consejo de Seguridad ha tomado medidas para cambiar esta situación. Ninguna sanción. Si comparamos, siempre las comparaciones son odiosas, pero si comparamos con lo que sucedió en Ucrania, desde el primer día de la guerra contra Ucrania empezaron a salir las sanciones económicas, presiones, restricciones a la aviación rusa, y no es lo mismo, no es el mismo trato. Entonces lo que estamos viendo es una doble moral de la comunidad internacional, de los países occidentales, y aquí me gustaría abrir un paréntesis, lo de Palestina no es una guerra entre Occidente y Oriente, no es una guerra de ideologías, es un genocidio por parte del régimen israelí, no podemos sacarla de su contexto para hablar de Occidente o de Oriente, o de países islámicos contra judíos, no, para nada. Es un genocidio cuyo objetivo es desmantelar el componente palestino, es para seguir devorando el territorio palestino. Y con esto cierro el paréntesis y vuelvo a insistir en el tema de que la comunidad internacional trata con una doble moral el caso de Palestina. Si volvemos a la comparación con Ucrania, al régimen ruso se les han puesto muchas sanciones económicas y ninguna ahora hacia el régimen sionista israelí, ninguna. Ningún tipo de restricciones a la aviación militar israelí. Incluso la población palestina ha sido defraudada por su propia población hermana árabe e islámica. ¿Por qué? Porque todavía se dejan utilizar bases estadounidenses para facilitar armas al régimen israelí. Todavía se facilita el espacio aéreo de muchísimos países para que puedan financiar y puedan mandar armas al régimen israelí. Son muchas las reflexiones y son muchos los interrogantes. Pero sí que está claro que las vidas de los palestinos no cuestan nada en comparación con la vida de un europeo o de un israelí. Desde luego. Y aquí nos hace también reflexionar acerca de la universalidad de los derechos humanos. Aquí nos hace reflexionar porque siempre nos han vendido el cuento de que los derechos humanos son derechos universales. Hemos visto como Francia tuvo que intervenir en Libia y derrocar al régimen de Amar Gaddafi por cuestiones de derechos humanos. Hemos visto como Estados Unidos, con toda la alianza, incluso participando España en esa guerra por defender los derechos humanos en Irak y derrocaron al régimen iraquí. Entonces, estos derechos humanos siempre se utilizan como un pretexto para invadir países, para justificar guerras sin sentido. A mí, la verdad, me produce una vergüenza muy grande que en pleno siglo XXI sigamos hablando de guerras y, sobre todo, guerras de primera y de segunda, como la guerra de Ucrania, donde se levantó todo el mundo en contra, mientras que la guerra en Palestina es una guerra donde no interesa, en realidad, a la comunidad internacional. Todavía el Consejo de Seguridad no ha tomado ningún tipo de medidas para frenar este genocidio, esta locura que está sucediendo en Gaza. Una de las últimas noticias que hemos recibido hoy era que los judíos ya se han apoderado del hospital Al-Shifa, donde ahí se han dejado a muchos niños, ancianos, a personas conectadas a máquinas, a equipos médicos, porque esas personas no podían evacuar ese hospital y se han dejado atrás estas personas que no podían moverse a encontrar su destino. Y ese destino todos lo hemos visto en diferentes imágenes. Estas imágenes a lo mejor podrían ser selectivas por las agencias de prensa, pero yo vi imágenes que son espereznantes y una de esas imágenes, creo que una de las que voy a compartir con vosotros, es que un padre, levantando en una bolsa de plástico, translúcida, como las bolsas de pan que compramos aquí, pero no llevaba pan en esa bolsa, y llevaba los restos de carne y hueso de sus hijos, lo que quedaba de ellos. Otras imágenes que los niños y las familias ponían sus nombres en los brazos, en las extremidades, para facilitar su identificación, porque ya sabían que iban a ser asesinados, ya lo sabían, para facilitar su identificación. Otras imágenes también que llama un poco a la esperanza, las lluvias que llegaron ayer a Gaza, como vimos a los niños saltando con las bocas abiertas para beber esas gotas que se caían del cielo, donde utilizaban los paraguas, pero invertidos, no para protegerse del agua, sino para recogerla. La población palestina y la población de Gaza necesita más que nunca nuestro apoyo para frenar esta locura, este genocidio, este holocausto, que están cometiendo, que están perpetrando los hijos y los nietos de los que habían sufrido el holocausto en Europa, contradictoriamente. Están sufriendo un sistema de apartheid, de segregación. Todos ahora estamos concentrados y concentrando nuestra atención en Gaza, sí que merece nuestra atención, pero también en otras partes, Cisjordania, Jerusalén Oriental, ahí la población bajo el yugo, sufre bajo el yugo de la ocupación israelí, hay allanamiento diario de casa, presos políticos, estamos hablando de presos políticos condenados a cárcel toda la vida, estamos hablando de presos políticos que no han tenido la oportunidad de recibir un juicio justo, con todas las garantías. Llevan años sin recibir juicio y es una situación muy complicada, muy complicada y os dejo con estas reflexiones y lo único, os vuelvo a agradecer vuestra presencia porque la solución ningún país, ningún mandatario está haciendo a la altura de imponer sanciones al régimen seionista. Lo único desde aquí y con la esperanza que la población y los ciudadanos sigan tomando la calle exigiendo primero, sobre todo, a nuestro gobierno de España, que es un gobierno progresista que se está fraguando ahora mismo, primero que reconozca el Estado palestino porque los acuerdos de Oslo reconocen la solución y que es la única solución viable a este conflicto, primero acabando con la ocupación israelí y reconociendo la solución de los dos estados, un Estado palestino independiente y otro Estado israelí. Y entonces, aprovechando este momento que invitar a la población a que sigan exigiendo que el gobierno de España reconozca al Estado palestino como un Estado independiente y que suspenda todo tipo de acuerdos de venta de armas con los que se asesina a niños inocentes. Y también os llamo a seguir manifestando, manifestándoos en contra de esta barbarie. Y os llamo también a que como los gobiernos no han impuesto ningún tipo de sanciones económicas, sí que nosotros podemos hacer algo y es boicotear todos los productos provenientes de Israel. Y basta con identificarlo con código de barra de donde se etiquetan los productos. y es una forma también de resistir. Es una forma de resistir. Y nada, y termino diciendo no a la guerra, no al genocidio, no a criminalizar la lucha del pueblo palestino, no a criminalizar la resistencia del pueblo palestino, no al silencio vergonzante de la comunidad internacional, no a la doble barra de medir y no a la doble moral de la comunidad internacional y sí a la independencia y la libertad de Palestina y de todos los pueblos oprimidos. Y muchas gracias. ¡No a la guerra! 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 Buenas tardes a todo el mundo. Yo de nuevo voy a darle las gracias a todos ustedes por vuestra presencia, porque no solamente es la presencia, sino es el apoyo a la causa y a la defensa del pueblo palestino y eso es muy importante que estéis hoy aquí, todos ustedes. Yo, ahora mismo, todos sabéis que he sido portavoz municipal de la Asamblea de Izquierda Unida, sigo estando entre sus listas, pero no estoy ahora mismo aquí en nombre de ellos, estoy hablando en nombre de la Coordinadora Andaluza Palestina y digo esto porque teníamos invitados a esta organización y teníamos comprometido la visita de varios representantes por su parte, pero por motivos de salud les ha sido imposible de acudir. Me llamaron ayer por la mañana y me lo estuvieron comunicando. Ellos me han pasado un manifiesto que me pidieron que lo leyeran en su nombre, que lo leyéramos en su nombre y es lo que voy a pasar a hacer a continuación. Leerlo y que nos sirva a todos de reflexión como ha dicho Mohamed y que nos sirva para alzar la voz de manera, aunque sea silenciosa, porque un granito de arena de cada pueblo es muy importante y el apoyo que tenemos que aportar es fundamental y yo, antes de leer esto, voy a ir un poquito más allá. también os quiero comunicar que por parte de Izquierda Unida se ha metido por registro en el ayuntamiento una moción, una moción que en gran parte recoge los puntos que aquí se exigen en este manifiesto. Y digo esto porque me gustaría que cuando esta moción llegara a pleno y allí se debatiera, todos los partidos municipales que están representados la tuvieran en consideración y tuviera un apoyo unánime del pleno, unánime, porque no estamos hablando aquí de colores y de matices políticos, estamos hablando de vidas humanas y de un gran genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Por tanto, yo pediría que se pudiera aprobar esa moción y que la voz del pueblo de Nerva traspasara los muros de su ayuntamiento y que pudiera llegar al gobierno de España. ¿De acuerdo? Muchas gracias de nuevo y voy a pasar a leer lo que es el manifiesto. Israel lleva bombardeando de manera indiscriminada la población de la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo aficiante ilegal desde hace más de 16 años. La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con casi más de 12.000 muertos, de los cuales más de 4.000 son niños. Numerosos juristas están denunciando un genocidio en la Franja de Gaza. Asimismo, en Cisjordania y en Jerusalén se está acelerando la limpieza étnica con detenciones masivas, asesinatos y agresiones con el objetivo de expulsar a la población nativa. La población civil no tiene dónde refugiarse, no existen lugares seguros. Israel ha cortado el suministro eléctrico, no hay agua, ni alimento, ni gasolina, el sistema sanitario está colapsado y se está impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria de forma segura, suficiente y sostenida. El mundo clama contra la masacre israelí en Palestina desde todos los continentes. La ciudadanía, lejos de aceptar la narrativa israelí impuesta en los medios de comunicación masivos, ha salido a las calles de todo el mundo para decir basta ya, no en mi nombre. También en Nerva, hoy, 15 de noviembre, salimos para decirle a Israel que se acabó, para exigirle al gobierno de España que actúe, para pedirle a la Junta de Andalucía que esté donde está la gente corriente que es hoy en la calle, pidiendo un alto el fuego inmediato ante la barbarie israelí en Gaza. Recordamos que el castigo colectivo, la persecución, la denegación del refugio y por supuesto el genocidio son crímenes contra la humanidad. La comunidad internacional tiene la obligación legal de no proporcionar ningún tipo de ayuda a hecho internacionalmente ilícito y la responsabilidad de proteger a la población civil pero no lo está haciendo. Por estos motivos exigimos al gobierno de España que cumpla con sus obligaciones estipuladas en el derecho internacional y que exija un alto al fuego ya. Aplique un embargo de armas a Israel. Suspenda el comercio con las colonias ilegales que imposibilitan el Estado palestino. Recupere la justicia universal para impedir la impunidad de crímenes de guerra. Promueva la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Aplique sanciones a Israel. Expulse a la embajadora israelí en España y llame a consulta al embajador de español en Tel Aviv. El fin de la violencia comienza con el fin de la complicidad y el fin de la impunidad. Creemos que Andalucía puede jugar un papel fundamental en la transición de los valores de libertad, justicia e igualdad de esta tierra a través de la cultura de la paz. Su pasado histórico, su memoria colectiva y la solidaridad de su gente hacen de Andalucía un ejemplo de convivencia entre pueblos que desde la antigüedad la ha configurado como un territorio de encuentro entre culturas. La administración andaluza debe aprovechar el carácter transversal de esta tierra para ser punta de lanza del compromiso con la justicia que busca el pueblo palestino. La declaración del olivo, fruto de la Conferencia Internacional de Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil en apoyo a los derechos palestinos firmados en Sevilla en diciembre de 2014 es buena muestra de ello. Es por ello que exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que impulse la ayuda humanitaria a la franja de Gaza como se ha hecho en anteriores ocasiones a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo que refuerce la cooperación internacional para el desarrollo con Palestina y que fortalezca las relaciones de amistad entre Andalucía y el pueblo palestino como se demanda en las calles de nuestra tierra. También le pedimos que rompa relaciones con Israel con sus instituciones culturales y empresariales puerta de entrada del lobby sionista en nuestra tierra y que busca por encima de todo un lavado de cara y presionar a gobiernos locales e instituciones para callar las voces críticas con su sistema de opresión ocupación y apartheid. Los demandantes de Israel han llegado a un punto de inflexión. Los demandes de Israel han llegado a un punto de inflexión. Los crímenes perpetrados son tan graves y evidentes que se hace necesaria y urgente remediar la situación. Es el momento de compromiso, la solidaridad y la acción. La actual masacre de la población civil de Gaza por parte de Israel no solo es la respuesta a los ataques de Hamas contra Israel sino que es consecuencia de la ocupación, la colonización, la expulsión de la población palestina, la imposición de un sistema de apartheid y el asedio a Gaza durante los últimos 16 años. Una situación que surge en 1948 con la Nazca que continúa agravada hasta nuestros días. El apoyo incondicional a Israel sin condenar sus ataques sobre Gaza ha supuesto carta blanca para proseguir su operación planificada de exterminio de la población civil, limpieza étnica y genocidio. Exigimos a todos los líderes políticos alzar la voz para detener este genocidio. Decía Martin Luther King que la injusticia en cualquier país es una amenaza para la justicia en todas las partes. Es por eso que la impunidad de un país como Israel es alimento para la impunidad de otros países y abre un capítulo peligroso en la historia de una humanidad regida por la ley de la selva la solidaridad selectiva y la hipocresía política. Los palestinos están siendo asesinados en directo y con ellos también los valores y la democracia en Europa. Por eso instamos a todas las personas de la sociedad civil andaluza colectivo movimientos sociales instituciones y ONG empresas y comercios partidos políticos y gobiernos a que apoyen al pueblo palestino en sus justas reivindicaciones que impulsen la campaña de boicot diversificación diversificación diversificaciones 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 y sanciones una estrategia de resistencia pacífica que busca rechazar la normalización con las políticas de apartheid israelíes y ejercer presión para hacer insostenible una ocupación y limpieza étnica que dura décadas. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Viva palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva